Dime una cosa, tú te llevas bien con Juan Carlos, ¿tú qué eres? Sí, pues cogiste tu camaroncito ahí, ve, y yo caíte parado. Ve, para que tú veas. Porque te llevas la hija y pásale yo y todo ahí mismo. ¡Qué rambulería! No me tengo que ir ahí. ¡Eso le llaman la roca! ¡La roca! ¡Ay! ¡Ay! Pero si dice...